hola bienvenidos al canal hoy os quiero informar de los nuevos auriculares inalámbricos melomania m100 de cambridge audio hay que comentar que son los primeros que hace la compañía inglesa con cancelación activa de ruido pero aparte de esto son unos auriculares muy completos en cuanto a funciones y tecnología que hacen que estos m100 estén compitiendo al mismo nivel que sony technico o huawei por ejemplo tienen un diseño en forma de lágrima con un acabado negro con sutiles detalles plateados que dan como resultado unos auriculares elegantes que son ligeros y cómodos de llevar lo que más me gusta de estos auriculares de cambridge es que hace énfasis exclusivamente en el sonido y su eslogan de la música es lo primero nos encanta está equipado con bluetooth 5.3 y con los códecs más avanzados de aptx como son en los leds y el adaptativo otra cosa importante es que a través de la aplicación tendremos disponible un excelente ecualizador de siete bandas personalizables aparte ha incluido seis perfiles preestablecidos para diferentes géneros musicales el m100 cuenta con una cancelación activa de ruido adaptativa que utiliza la información de los micrófonos para ajustar automáticamente el nivel de cancelación de ruido aparte en la aplicación tendréis la posibilidad de ajustarla en alto medio o bajo al igual que el modo de transparencia que hay diferentes modos de configuración sin duda cambridge ha cuidado mucho los detalles en estos auriculares el punto fuerte de estos m100 sin lugar a dudas es el audio cambridge ha logrado llevar su firma de sonido audiófilo a estos auriculares tienen un sonido potente pero bien equilibrado con graves profundos y controlado voces naturales y una claridad de agudos impresionantes en su interior encontramos un controlador de 10 milímetros combinado con la amplificación de clase ab que dan como resultado un sonido sobresaliente en cuanto a la cancelación activa de ruido para ser la primera vez que cambridge se atreve con esta tecnología la definiríamos como buena la batería te va a dar bastantes horas de reproducción que además es compatible con la tecnología inalámbrica en definitiva los cambridge melomania m100 destacan por su sorprendente firma de sonido hi-fi y su compatibilidad con audio sin pérdidas podemos afirmar que tiene una relación precio calidad muy recomendable pues nada chicos esto es lo que os quería enseñar si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego